Las unidades suburbanas que funcionaban de apoyo al Transbus fueron retiradas de circulación durante este martes 29 de enero, lo cual ocasionó que el desabasto de unidades regresara en las principales rutas de transporte público de Villahermosa, informó el presidente del corredor 27 de febrero de la empresa Transbus, Rubén Salomé Cárdenas. En entrevista explicó que la Secretaría de Movilidad no emitió notificaciones a los transportistas del gremio, por lo que ciudadanos reportaron que a lo largo de la jornada registraron falta de autobuses en las paradas que se distribuyen en la capital del estado. Por esta razón, dijo que en la avenida 27 de febrero solo cuentan con el servicio de seis unidades del Transbus, lo cual buscarán solucionar con la rehabilitación de al menos 10 vehículos más, para evitar la inconformidad de los usuarios. Y es que desde agosto de 2018, la pasada administración implementó las unidades de rutas suburbanas de apoyo en la capital del estado, eso ante el desabasto de transporte que registraron los ciudadanos. Rubén Salomé Cárdenas enfatizó que buscarán dialogar al respecto con las autoridades, a fin de obtener una solución en cuanto a la falta de autobuses y los problemas financieros que actualmente registra la empresa Transbus. Con información de María José Pola para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.